Atención, estuvimos con la gente de GEA Mediciones, estuvimos con el agrimensor Ricardo Pujato. Y un tema muy importante, a ver, las exigencias, además de las exigencias de pliego, las exigencias impuestas por la empresa, la empresa Dicasa, la empresa constructora, en trabajar al milímetro. Estos edificios, por su estructura tan especial que tienen, tienen que trabajar con excentricidades mínimas. No pueden estar inclinados, no pueden estar fuera de lo que es el eje planeado en un plano. Entonces, ¿qué hacen? Contratan una empresa como GEA Mediciones, que con un sistema láser de una excentricidad prevista de 2 centímetros, la bajó a 1, casi puntual. Mirá, estuvimos con ellos y nos comentaban lo siguiente. Bueno, Ricardo, contame, ¿qué estamos haciendo en este momento acá? Bueno, la primera vez que nos encontramos acá, estábamos prácticamente, nada, recién arrancando, recién empezando con todo lo que era replanteo de pilotes para poder armar toda esta gran estructura. Y hoy ya, con la hora un poquito más avanzada, estamos trabajando mucho y casi, no te digo a diario, pero todas las semanas estamos haciendo lo que es el replanteo de todas las losas colgantes, para ver que esté todo alineado, las columnas, esto lleva un trabajo bastante interesante de tensado y eso requiere que tengamos una buena precisión en el replanteo, ¿no? Bueno, a ver, allá a lo lejos están hormigurando en este momento una alerosa. ¿Eso significa que ustedes vinieron y definieron los puntos previos? Sí, sí, eso significa, como vemos acá un poquito, que nosotros ya le marcamos todas las posiciones de todas estas armaduras de vigas, en donde tiene que haber una concordancia, cuando terminemos la obra vamos a poder visualizar toda una gran línea de columnas, que es lo que nosotros estamos trabajando, ¿no? Bueno, ¿cuál es la exigencia que le nace a la empresa para poder convocarlos a ustedes? Bueno, la mayor exigencia acá es por pliego, básicamente este tipo de obra con estas estructuras tiene un pliego bastante estricto en lo que respecta a precisiones y a tolerancias. Nosotros acá trabajamos, calcula que en este tipo de estructura logramos tener un error de un centímetro en la parte alta y eso para nosotros fue un gran logro, porque el máximo eran dos y logramos tener la mitad de la exigencia que tenía el pliego, ¿no? Realmente cuando nosotros hicimos la verificación allá en la parte de arriba, que estamos a 21 metros de altura, bueno, nos quedamos muy conformes, muy contentos. Es decir, hay un grado de responsabilidad muy importante de parte de ustedes. Hay un grado de responsabilidad muy importante, sí, sí, sí. Sí, realmente en ese control está lo que los calculistas después requieren para no tener excentricidades, ¿no? Si nosotros nos vamos de tolerancia, a lo mejor no habría problema, pero tienen que recalcular todo con excentricidades y en un sistema postesado es bastante complejo eso. Bueno, ¿qué equipamiento utilizan para esto? Todo láser, absolutamente todo equipamiento láser, desde estaciones totales láser hasta niveles digitales con códigos de barra, que es lo que se requiere para lograr dicha precisión, ¿no? Bueno, nosotros vemos una tarea aquí en obra, ¿no? Pero me imagino yo que esto también requiere de una tarea en gabinete. Y bastante. Bueno, hoy no estamos trabajando, pero permanentemente, yo ando con mi notebook a cuesta porque la necesidad de verificar algunos puntos o algunas cosas requiere muchas veces algún pequeño trabajo en CAD posterior al que hacemos en oficina. En oficina es permanente eso, en coordinación con lo que es jefatura de obra e inspección, ¿no? Vos me decías fuera de cámara que obras como esta te están tentando a hacer las certificaciones correspondientes de las ISO. Bueno, la empresa Dicasa en este momento está certificando ISO 9000 y nos ha hecho llegar la inquietud de poder certificar nosotros mismos. O sea, es un objetivo que no sé si lo lograremos en 2013, pero estamos pensando para 2014 poder certificar a GM Ediciones como ISO 9000. Eso nos daría un hándicap distinto para trabajar en este tipo de obras. ¿Qué es la empresa Dicasa?